Os pido compañeros de todas mis tristezas Después de que yo muera sin gloria y sin placer Cuando mi cuerpo sirva de abono en la maleza No siembren en mi tumba la dalia a florecer Tan solo compañeros os pido con ternura Voy que con honda pena me quiero emborrachar Compartan en las copas conmigo mi amargura Y arrojen cuando muera mis huesos a la mar Presiento que la muerte me aceche en mi camino Me está matando el cedio, la pena y el dolor No le encuentro sosiego al misero destino Yo busco un lenitivo en las copas de licor Os pido compañeros de parra en esta mesa Ya que el remordimiento me quiere hacer llorar Compartan en las copas conmigo mi amargura Compartan en las copas conmigo la tristeza Y arrojen cuando muera mis huesos a la mar Presiento que la muerte me aceche en mi camino Me está matando el cedio, la pena y el dolor No le encuentro sosiego al misero destino Yo busco un lenitivo en las copas de licor No le encuentro sosiego al misero Me ha metido el cedio, la pena y el dolor